Cabeza de Vaca ¿Por qué? Pues miren, fue el primer hombre blanco que cruzó desde el Atlántico, desde Florida, por todo el sur de Estados Unidos, hasta California y luego bajó hacia México, porque él llegó como conquistador, pero cayó prisionero de los indios en Mínolas, en Florida. Fue su esclavo, huyó, después se convirtió en Bebonero y luego en el gran chamán de todas las tribus, cuya memoria todavía permanece, y cruzó por Cris, Comanches, Sius, con ellos cazó y comió al bisonte a la vaca corcobala, que le llamaba, y los pueblos que ya construían ciudades. Él fue el gran descubridor, el primer gran caminante de América, pero él también descubrió unas cosas. Se convirtió en el gran conocedor de los indígenas y en su gran defensor, y con las leyes de la corona en la mano de Isabel la Católica, los defendió siempre, incluso contra sus propios compatriotas. Ese es el fascinante personaje que yo les quería presentar, y además con una portada maravillosa, hecha, nunca tendría para pagársela, por mi gran amigo, el gran pintor histórico, Augusto Ferrer del Mago. Gracias. 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 Gracias.